Estilos y maneras de escribir en Discord. Todo lo que aprecias acá te lo voy a presentar en el video. Así que espera una suscripción de tu parte. Para utilizar estos formatos necesitamos hacer uso de caracteres. Lo primero, el inclinado. Escribimos una palabra, la que sea, por ejemplo, hola. Y para inclinar esta palabra tenemos que colocar el guión bajo al final de la palabra y al principio de la palabra. También otra manera de colocar el inclinado es con el asterisco. Así que colocamos esto y ponemos hola y al momento de enviar nosotros el mensaje adquirimos el formato de inclinado. El formato de negrita es con doble asterisco al principio y al final y como lo pueden comprobar aparece negrita. El guión bajo dos veces al final y dos veces al principio y como pueden comprobar se añade el formato a la palabra. Ahora para escribir en tachado nosotros tenemos que poner este asterisco, no sé cómo se dice, pero lo ponemos al principio y al final. Y como comprobamos acá tenemos el tachado. ¿Cómo hacer un hipervínculo en Discord? Esto básicamente sería un mensaje con un enlace oculto. Esto permite direccionar a una página web o a un sitio cualquiera de Discord, por ejemplo, un mensaje común. Si yo presiono esto, como pueden comprobar me lleva al mensaje que dice suscríbete. Así que no sé qué estás esperando. Bien, para hacer esto nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Esto únicamente es válido dentro de un mensaje de Emper. Para hacer este hipervínculo vamos a colocar los corchetes y colocamos el mensaje que queramos, por ejemplo, YouTube. Y ahora colocamos los paréntesis y dentro del paréntesis tenemos que colocar el enlace, por ejemplo, el de mi canal de YouTube y enviamos el mensaje. Claramente que como mencioné anteriormente esto no funciona si nosotros lo hacemos en un mensaje común. Pero dentro de un mensaje de Emper, como lo ven acá, sí funciona. Básicamente sería como este mensajito que si yo presiono acá me lleva a mi canal. Marcador de tiempo en Discord. Esto es básicamente algo nuevo o algo que mucha gente no sabe cómo hacer. Buscamos un conversor de fecha Units y establecemos el horario, el minuto, el segundo, el día, el mes y el año. En mi caso 30 de julio. Le damos donde dice convertir y nos da un código. Este código lo copiamos y para hacer esto de 30 de julio o la fecha que ustedes tengan, colocamos el signo de menor, la letra T, doble punto, pegamos el código, luego el signo de mayor y enviamos el mensaje. Y como vemos ahora tenemos la fecha expresada. Esta fecha también la podemos expresar de distintas maneras. Por ejemplo, el signo de menor, la T, doble punto, el código, ahora doble punto y voy a poner la letra D. Esto para expresarlo en barras. Si quieren saber las distintas maneras de cómo expresar esto, te lo dejo acá en pantalla. Todo lo que vemos acá lo podemos combinar en un único mensaje. Bueno, no todo, pero sí la mayoría. Y esto se hace muy fácil si estemos en PC. Escribimos el mensaje, presionamos sobre el mensaje y acá tenemos los formatos. Negrita, inclinado, tachado, citado, en negro y este sería el spoiler. Básicamente enviamos el mensaje y ya estaría. Una manera sencilla y básica de cómo realizar esto. ¡Gracias!